Pero Dios, te trajo el respiro, sin pensar en esa esmuntada y no sabré, como quererte. Eléctame, mi sol, mi amor, que soja de un mirar, que lo pueda desmarar, su propia muerte. Como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Todo está tan sol, tan suco, todo está tan ciego, tan su pena. Pero un frío cruel es peor que el odio, punto muerto de la ciudad.